La racha de accidentes se ha registrado en los últimos días por el tema también de que han iniciado las lluvias, el exceso de velocidad, pero en esta ocasión le vamos a presentar acerca de un fuerte accidente que se reportó en Altaverapaz. Un camión cae al barranco, deja a varias personas heridas y al parecer una persona fallecida. A continuación los detalles. Este es el momento en que varias ambulancias de bomberos voluntarios comienzan a llegar al hospital de Cobán Altaverapaz, trasladando a varias personas que resultaron heridas en un percance vial. Pasaban unos 20 minutos de la mañana de este viernes, cuando un camión que transportaba decenas de personas cayó a un barranco ubicado en la aldea Chitap de San Pedro Carchá, siempre en Altaverapaz. Pobladores aledaños alertaron a bomberos voluntarios, quienes de inmediato movilizaron a personal de Carchá y de Cobán. A su llegada al área del percance minutos después, los socorristas encontraron a varias personas heridas y con crisis nerviosa, además a un adolescente de 15 años que murió en el lugar debido a las heridas que sufrió. Posteriormente los bomberos utilizaron varias ambulancias para trasladar a 33 heridos al hospital de Cobán. De los cuales 28 eran adultos y 5 menores de edad. Una vez en el centro asistencial, los médicos dejaron internado a un menor de un año, debido a las heridas que presentaba en el cuerpo, pero se encuentra fuera de peligro. El resto de pacientes fueron atendidos por crisis nerviosa y lesiones leves. Posteriormente fueron dados de alta.